en este video vamos a ver otro metodo para clonar un disco con todo lo que tiene el disco como el sistema operativo windows programas archivos documentos bueno pues todo lo vamos a pasar a otro disco o a una unidad ssd en esta ocasión voy a hacer el proceso con un ordenador portatil que hace que sea un poco mas dificil porque a diferencia de los ordenadores de sobremesa los portatiles solo permiten conectar un disco duro a la vez porque solo tienen un puerto seria lata aparte que si tuviera dos puertos seria lata seria bastante engorroso tener que desarmarlo para conectar el segundo disco duro asi que voy a usar un adaptador usb a seria lata que sirve para discos de 2,5 y de 3,5 pulgadas tiene un alimentador a 12 voltios si lo vas a usar en discos como estos de 3,5 pero en el caso que vayamos a conectar un disco de 2,5 pulgadas no es necesario conectar el alimentador de 12 voltios porque este tipo de discos funcionan a 5 voltios y con la tension que suministra el puerto usb del pc ya funcionan el programa que voy a usar se llama ahomei partition assistant lo voy a descargar desde la web oficial es gratuito para lo que queremos hacer que es clonar un disco a otro y desde la web nos pide una direccion de correo electronico y luego comienza la descarga abrimos el archivo de instalacion y aqui damos en saltar la version de pago y luego pulsamos en instalar ahora y se instala como cualquier programa de windows este proceso de clonacion no borra nada en el disco de origen absolutamente nada lo que si borra completamente es el disco de destino es decir el disco al que le vamos a enviar todos los archivos ese se borra completamente aqui se ven las imagenes de un pc de sobremesa con varias unidades de almacenamiento podemos tomar como referencia la capacidad total o la que tiene libre y asi no nos liamos clonando el disco que no es en un portatil la cosa cambia un poco porque es bastante dificil liarse porque solo podremos elegir entre dos discos y lo primero conecto el disco a través del adaptador usb el portatil que voy a usar es un poco prehistorico y en el programa ahomei de partition aparece el disco 0 y disco 1 en cuanto al tamaño de los discos para clonar el unico requisito es que el disco de destino sea lo suficientemente grande para clonar el disco de origen que significa esto pues que si el disco de destino es mas pequeño que el de origen pero cabe lo que tiene ocupado el disco de origen se puede hacer la clonacion dicho esto pulso en clonar disco aqui elijo clonar disco rapidamente porque de la otra forma tarda muchisimo mas aqui elegimos el disco de origen y en mi caso como yo se que el disco de origen es marca fujitsu pues esta claro cual debo elegir y en la siguiente ventana me pide el disco de destino y selecciono la casilla optimizar porque es una unidad ssd si no es una unidad ssd lo dejais desmarcado y selecciono la unidad kingston y pulso en siguiente y aqui me aparecen tres opciones si nos fijamos en el dibujo del disco vemos a la izquierda la particion de arranque que crea windows la de en medio que es la que tiene los archivos de windows y donde instalaremos los programas donde se alojan fotos videos etc y a la derecha una pequeña particion como en mi caso la unidad de destino es mas grande que la unidad de origen la ssd kingston es un poquito mas grande que el disco mecanico si elijo clonar sin redimensionar particiones la parte que me sobra de la unidad ssd el programa me creara una particion que es el espacio que vemos a la derecha si elijo la opcion de en medio ajustar particiones al disco entero entonces unifica todo en una sola particion activa es decir que tendria la particion pequeña de arranque a la izquierda y el resto en otra particion si elijo editar particiones pues como su nombre indica me deja poner a mi gusto la capacidad de la particion y asi podre crear otra particion con la capacidad que yo quiera yo voy a elegir la opcion de en medio y asi tengo todo unificado y aqui damos en finalizar y aqui a la izquierda arriba aparece una tarea pendiente asi que pulso en aplicar y esto es un recordatorio de lo que va a hacer y aqui aparecen estas dos opciones que viene a decir que va a crear un entorno un sistema para hacer la clonacion yo suelo elegir la opcion de abajo mas que nada porque tarda menos en reiniciar asi que damos en aceptar y como veis he puesto un reloj a la derecha para que tengais una idea de lo que tarda porque en el otro video anterior me preguntasteis sobre cuanto tarda asi que en este video podreis verlo al comienzo parece que va a entrar en windows pero antes ejecuta el programa para clonar y primero comienza con la particion de arranque que es de solo 387 megabytes y luego continua con la particion grande que en total son casi 13 gigabytes en total el tiempo que ha tardado este equipo portatil antiguo en clonar 13 gigabytes es de unos 20 minutos y aqui ya casi esta terminando y si no estamos atentos el pc se reinicia solo y yo recomiendo en el primer reinicio quitar la unidad que tengamos por usb el disco que acabamos de clonar lo desconectamos y con el pc apagado bueno yo aqui ya tenia la tapa quitada preparado para simplemente quitar un disco y poner el otro y como digo es mejor que el primer reinicio sea con un solo disco el disco nuevo porque despues de varias clonaciones que he hecho si reinicias con los dos discos a la vez no siempre pero a veces el disco clonado no inicia da fallos y te pide el disco de instalacion de windows asi que para que no de fallos es mejor hacer el primer reinicio con un solo disco y como podeis ver arranca perfecto y si miramos en el administrador de discos se ha creado las dos particiones tal y como puse en el programa de clonar disco lo bueno de estos adaptadores es que incluso te puede servir como disco de recuperacion si tienes algun problema en el pc o la placa base se ha fastidiado y no lee el disco duro pues desde la bio seleccionas arrancar desde el usb que te lo debe reconocer si esta conectado el adaptador y puedes arrancar desde el windows que tengas instalado en el disco externo y en algunos pc puede que tengas que activar el modo a prueba de fallos y en otros en modo normal y conectando este disco ssd al puerto usb inicia mas rapido que con el disco antiguo conectado al puerto seria lata de la placa si por lo que sea no os funciona este metodo podeis probar el programa de mi otro video que tambien es gratis y al igual que este funciona conectando un disco a través del puerto usb y nada mas que comentar nos vemos en el proximo video